¿Yahir subestima a Yusef y termina mal? ¿Solamente las rojas van de eliminación y ya se sabe quién salió? ¿Nathalie desesperada usa sus mañitas? ¿Dugan y Sol se quejan de esta situación? ¿Qué está pasando? Pues quédate conmigo, comencemos con este video. Hola, yo soy Mau, esto es Proyecto TV y este es el avance del episodio número 40. Vamos a tener un domingo de eliminación, un domingo más llegó y en esta ocasión una chica se va a ir y uff, Ay nanita, sálvese quien pueda porque esto se está poniendo cada vez más intenso. Vamos a hablar también de quién es la eliminada según los spoilers, así es que esto se viene bastante bueno. Por ahí vamos a empezar amigos con el resumen del episodio anterior, ¿no? Porque como lo vimos, realmente unas batallas que tuvimos buenas, unas batallas que fueron reñidas, que si bien en algún momento pues terminaron por decantarse para el lado de los azules, creo que los robos han dado muy buena batalla, es cierto, nuevamente se ve como que no atraviesan un buen momento, pero la salida de esta chica que están dando como eliminada, creo que podría sin duda alguna por ahí equilibrar un poco más las cosas con todo el respeto del mundo, pero siempre en cada equipo pues hay eslabones más fuertes y más débiles, ¿no? Eso creo que es completamente natural, no todos se adaptan y de igual manera no todos somos buenos en una cosa, tenemos diferentes talentos, diferentes habilidades, hay que entenderlo así y nuevamente como lo digo con muchísimo respeto, yo no creo que los atletas realmente sean malos, muchos les llaman bultos y demás cosas, pero la verdad es que juzgar a un atleta de alto rendimiento es muy fácil, ¿no? Estando de este lado, en la casa, en el sillón, detrás de una computadora, detrás de un micrófono, debe ser muy fácil juzgar, pero la verdad es que lo que han hecho cada uno de estos atletas simplemente máximo respeto, ¿no? Pero amigos, ¿qué pasó en el episodio anterior? Tuvimos un enfrentamiento por la fortaleza que vino acompañado también de un premio de comunicación, vimos un momento bastante emotivo, bastante conmovedor para Marisol por la situación de su abuelita, la verdad es que hemos tenido momentos duros este año y también desde el anterior, ¿no? Esto se está poniendo feo, pero pues hay que seguir resistiendo, amigos, primero Dios, vendrán tiempos mejores. Ese enfrentamiento lo ganaron los azules, los azules ganaron este enfrentamiento y después tuvimos también ese duelo por la supervivencia, ¿no? El primer episodio de esta permanencia de esta serie que se puede llegar a jugar, aunque ahora hay que decirlo desde el principio, los spoilers pues apuntan a que solamente va a haber rojas en eliminación, lo cual quiere decir que el siguiente enfrentamiento lo van a ganar las azules. Tiene mucha lógica, vamos a hablar de eso ahorita, ¿no? Pero en el primero, ¿qué pasó? ¿Qué tuvimos? Un momento bastante desafortunado, un momento sin duda alguna difícil, ¿no? Porque Briseida se abrió ahí una ceja, tuvo una especie de lesión, la verdad es que fue muy rápido el golpe que se dio y en esta ocasión pues ella una auténtica guerrera, ¿no? Ella dijo un golpe más, un golpe menos, la verdad es que vimos ahí a su equipo pues que sin duda alguna se asustó, ¿no? Y cómo no, si se salió, terminó el circuito, ¿eh? O sea, ella terminó el circuito, como lo dije, una auténtica guerrera terminó el circuito y iba sangrando muchísimo, ¿no? Le tuvieron ahí que dar unos punticos y demás, amigos. La verdad es que al final de cuentas Rosique la presentó al final del episodio o al final de ese enfrentamiento, mejor dicho, y vimos a una Briseida así que estaba bastante mal, bastante tocada de ahí de la zona de la ceja, pero mis respetos, ¿no? Es un circuito peligroso, aquí ha habido muchas lesiones también de este tipo, creo que aquí fue donde la bestia se lesionó. O sea, la verdad es que muchas veces en Hexatlón los circuitos son peligrosos, ¿eh? No simplemente hay que pasarlo rápido, hay que pasarlo también con mucho cuidado porque hemos tenido pues desafortunados incidentes en varios circuitos ya en poco tiempo en Hexatlón, ¿no? Pero amigos, en ese episodio presentaron también a Youssef, el león libanés. ¿Por qué lo hicieron hasta el final? Pues la verdad es que no queda muy claro eso, ¿no? Siempre lo habían hecho desde antes. Mucho ojo, Youssef es un refuerzo, es un reemplazo. ¿Qué está pasando? Porque pues realmente él dijo que iba a llegar desde el día 1, pero por esta situación del cobicho tuvo que aplazar su entrada a Hexatlón. La verdad es que Youssef es alguien que se ha entregado a Hexatlón. Es cierto, quizás muchos esperábamos a un Dan Noyola, por ejemplo, pero creo que lo de Youssef, que él iba a estar desde el principio, me hubiera gustado verlo así desde el día 1, ¿no? Creo que hubiera sido diferente la situación. Creo que Youssef es alguien que conoce Hexatlón, es alguien que ya sabe a lo que va y también es una persona que arma muy buenos grupos. Una persona que si tiene también destaca en algo es en esa situación de ser una especie de líder, de ser una especie más de ayudar muchísimo en lo anímico para tener armonía dentro del grupo. Vamos a ver cómo le va. Mucho éxito para Youssef. Enhorabuena. Para los que preguntan de los refuerzos de los rojos, también van a llegar. El mismo Rosy que ya lo dijo, ¿no? Van a ir llegando refuerzos. Así es que no les extraña que vayamos una y una semana. Aún en las filtraciones no se sabe nada. Si es que se llega a saber, con mucho gusto yo se los comparto, ¿no? Así es que vimos la entrada de Youssef. Precisamente Youssef va a dar de qué hablar. ¿Por qué, amigos? Porque para el siguiente episodio, vámonos ahora sí ya, que vemos a un Yair que la verdad está subestimando a Youssef. No hay otra manera de decirlo. Lo está subestimando brutalmente. No sabemos si debido a lo que dijo Youssef de esta situación del cobicho, pues que no llega quizás en plenitud física. Pero Yair dice que prácticamente son dos puntos seguros. Él dice hay que irnos a Youssef. Ahorita no está en ritmo. Es el más débil. Le ganamos dos veces seguidas. Ya son dos puntos seguros, ¿no? Palabras más, palabras menos. La que dice Yair. O sea, la verdad, Yair Ocampo, creo que en esta situación ya no deberías de hablar, amigo. Ya no deberías de hablar, compadre. Porque en serio creo que el rendimiento que has tenido ya para las semanas que llevas en Hexatlón creo que es lamentable. Yo sí lo voy a decir de esa manera. Ya Yair Ocampo creo que ha sido una decepción esta temporada para muchos del equipo rojo que realmente lo estaban esperando. Debo decirles que a mí me emocionaba también ver el regreso de Yair Ocampo. Independientemente de qué color sea, vemos que es uno de los que eran estelares, ¿no? Llegó anunciado como uno de los grandes refuerzos de los grandes hombres de esta temporada. Y lo cierto es que nos ha quedado a deber muchísimo. Se ha enfocado más en hablar, más en hacer polémica, como él mismo hablaba de Maki. Pues ahora también tenemos a un Yair Ocampo. Y me atrevo a decir que creo que hasta Maki ha dado más puntos que Yair Ocampo. La verdad, yo no sé por qué es que habla de esta manera cuando pues ni siquiera ha competido ni ha visto competir a Yusef, ¿no? Y mucho ojo porque decíamos que termina mal porque en las filtraciones se dice que Yusef llegó dando puntos. Así es, no sabemos si perdió uno y uno o si pues nada más ganó los dos. La verdad no lo tenemos claro, pero las filtraciones nos dicen que llegó dando puntos. Así es que creo que a Yair no se le va a cumplir eso de dos puntos seguros. Ya veremos qué pasa. Y creo que Yair debería de enfocarse más a lo suyo y menos a estar causando polémica, ¿no? Como él mismo habla de Maki. Creo que él es también alguien que busca protagonismo de una u otra manera. Respeto enormemente su trayectoria como deportista. Su carrera atlética fuera de Hexatlón es enorme, pero creo que en Hexatlón simplemente ha quedado a deber. Pero amigos, vamos a tener el segundo enfrentamiento de la supervivencia. Y aquí es donde vemos una situación bastante, pues, rara, ¿no? Porque el tiro final de este va a ser derribar esa especie de tótems con aros, pero están girando. Bueno, van columpiándose en una especie de triángulo, van haciendo péndulo. Y vemos que aquí cuando está lanzando Karina, Nathalie hace ese movimiento como de querer bloquear, ¿no? La verdad es que creo que esto es algo como que en lo que dicen popularmente en el deporte como colmillo, ¿no? Tener colmillo, colmillo largo y retorcido. La experiencia, ese momento, sí, pues, de intentar, ¿cómo lo podríamos llamar de alguna manera, no? De intentar distraer, de intentar desconcentrar, perdón, me ando hasta trabando al rival. Creo que es algo que tiene Nathalie. Y sí se podría llegar a malinterpretar. Hace el movimiento medio raro. Y esto nos habla de una Nathalie que se sabe en riesgo, ¿no? De una Nathalie que sin duda alguna teme por irse a una eliminación porque hemos visto que su equipo hace cada disparate. Yo creo que Nathalie no debería de ir a una eliminación. Yo creo que Nathalie es uno de los elementos que más aporta en este grupo, pero sabemos que la van a terminar mandando, ¿no? O al menos es lo que por ahí se medio sabe. La verdad creo que tendría que ir Yeye, Paulina y Dulce. Y amigos, llegó el momento de hablar de esa eliminada porque nos están diciendo que la siguiente eliminada es Dulce. Ya hice un video hablando de eso. Lo puedes checar aquí para que tú lo veas. Dulce es la siguiente eliminada. Según las filtraciones, vamos a ver si se cumple. Y uno de los momentos también bastante impactante es ver a Ever conmovido. Ver a Ever, pues como que sí se le salieron ahí un par de lagrimitas, ¿no? A un Ever que está hablando de una tragedia, de la pérdida de algún amigo, de algún ser querido, de algún familiar. Yo creo que esta situación, lo dije en un video anterior, nos ha pegado durísimo. Sin duda alguna, yo creo que si esto vuelve a la normalidad, nada volverá a ser como antes porque la pérdida que hemos tenido muchos de nosotros ha sido enorme. Simplemente hay veces en las que hemos perdido gente que nunca pensamos que íbamos a dejar de ver tan rápido, no nos ha dado tiempo ni de despedirnos y algo así está diciendo Ever, ¿no? Un momento trágico, un momento que sin duda alguna nos va a llevar a identificarnos a muchos de nosotros con él. Si tú no has perdido a nadie, de verdad, por esta situación que estamos viviendo o por otra causa ajena, enhorabuena, de verdad. Bendiciones y todos los que hemos perdido a alguien también. Yo creo que es un momento que nos identificamos, que podemos llegar a entender, pero que debemos seguir adelante, amigos. No me cabe duda que al final de la tormenta llegará la calma. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Ya sabes, yo soy Mauricio. Te deseo que tengas un excelente día, tarde, noche, donde quiera que andes, no olvides sonreír y tú que me estás escuchando allá afuera. Tú sí, tú, de verdad, pásala muy. Pero muy bonito. Adiós.